Estoy llegando al set que hemos preparado especialmente para ustedes. Aquí me está esperando Diego Cagüeñas, director de la Maestría en Estudios Sociales y Políticos de la Universidad de Icesi. ¿Cómo le ha ido, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Los invito a que envíen sus preguntas a través de las dos plataformas en las que estamos realizando esta transmisión, que son Facebook Live y Webinar. Al final de nuestra charla, el Diego Cagüeñas estará respondiendo todas las preguntas que tengan ustedes. Diego, empecemos por contarle a las personas que nos están viendo qué significa que esta maestría es en una modalidad de investigación. Bueno, el que la maestría tenga énfasis en investigación quiere decir que le damos mucha importancia a las herramientas metodológicas. Entonces, eso quiere decir que tenemos dos tipos de cursos. Unos son de tipo de formación, de contenido, en el cual ustedes fortalecen su formación de pregrado en temas relacionados con la teoría social y política. Y luego tenemos una serie de cursos en los cuales les damos herramientas de tipo metodológico, tanto cuantitativo como cualitativo, para fortalecer sus competencias en investigación, es decir, en análisis de información de distintos tipos. Entonces, eso por un lado. Y lo otro es que nosotros esperamos de los estudiantes es que ustedes se gradúen con dos productos, no con la típica monografía de grado, que realmente no se lee ni se publica, sino con dos artículos de investigación. Entonces, durante los cuatro semestres, ustedes están trabajando en estos dos productos, que obviamente están enfocados a ser publicados en revistas especializadas. Diego, tengo entendido que la maestría cuenta con el respaldo de centros académicos, de laboratorios. Hablemosle un poco a toda nuestra audiencia acerca de este respaldo. ¿Qué significa este respaldo para la maestría? Bueno, eso quiere decir que la maestría es un proyecto de la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales. Eso quiere decir que los cinco programas académicos de la facultad están comprometidos con el desarrollo de la maestría y por lo tanto nuestros estudiantes tienen acceso a todas las facilidades que ofrece la facultad. Entonces, hay laboratorios de investigación y grupos de investigación, seminarios, semilleros, etcétera, que eventualmente pueden ser de interés para el desarrollo de los proyectos particulares de cada uno de sus estudiantes. Entonces, eso quiere decir, no antes de que contamos con el respaldo de los cinco programas, eso quiere decir que también contamos con todos los profesores de la facultad como potenciales profesores o tutores de sus proyectos. Diego, me parece muy importante el respaldo que tiene la maestría, pero además hay un tema de becas en la maestría. Expliquémosle a todas las personas que nos están viendo, porque este tema es súper importante, de qué se trata o cómo es todo lo relacionado con las becas en la maestría. Claro, eso hace parte del compromiso nuevamente de la facultad y la universidad con la investigación. Entonces, de alguna manera lo que nosotros hemos tratado es de, en la medida de lo posible, facilitar que los estudiantes de la maestría se dediquen a sus proyectos. Y para ello, entonces, ofrecemos estas ayudas. La beca, digamos, funciona de una forma más, digamos, específica como una exención de matrícula. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros a ustedes los vinculamos como colaboradores de la universidad. Pasan a ser empleados de medio tiempo de la universidad y, digamos, que por ser colaborador tiene el beneficio de estudiar sin pagar. Bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay tres formas de vinculación. Básicamente, pueden pasar a ser asistentes de investigación de algún proyecto que algún profesor esté desarrollando. Profesor en formación, para que el estudiante se forme como docente y dicte cursos acá o como asistente administrativo. Tenemos diferentes cargos en los cuales los estudiantes nos pueden colaborar en la coordinación de diferentes aspectos del funcionamiento de la facultad. Y, nuevamente, como empleado de la universidad, entonces, pueden acceder a la beca sin pagar. Entonces, ese es, digamos, el mecanismo a través del cual hemos logrado que la mayoría de nuestros estudiantes estudien no solo sin pagar, sino, además, recibiendo un sueldo, ¿no? De medio tiempo, eso quiere decir un 1.5 salarios mínimos. Todo esto me parece supremamente importante, Diego. Y, además, me gustaría que le habláramos en este momento a todas las personas que nos están viendo de los perfiles de los profesores de la maestría. Tengo entendido que hay profesionales del área social y del área jurídica con unos perfiles muy altos. Contémosles a ellos. Sí. Nuevamente, como explicaba hace un momento, la maestría es un proyecto de la facultad. Y, como tal, entonces, todos los profesores de tiempo completo de la facultad, pues, hacen parte, digamos, si tú quieres, como la parrilla de profesores que pueden eventualmente dictar cursos y o dirigir tesis, trabajos de grado, los artículos de los que hablaba hace un momento. Entonces, nada, tenemos profesores de los cinco programas, en estudios jurídicos, estudios sociales, estudios políticos, estudios psicológicos y estudios, bueno, estudios sociales comprende sociología y antropología. Entonces, tenemos profesores en todas estas áreas, la mayoría de ellos y de ellas con doctorado, con amplia expediencia de investigación, publicaciones internacionales, nacionales. Entonces, en esa medida, creo que, pues, estamos ofreciendo formación académica de muy buena calidad. Bueno, Diego, es imparable, o sea, para todos indiscutiblemente es muy importante el tema del tiempo y qué va a aprender uno en la maestría. Contémosle a todas esas personas que nos están viendo cuánto dura la maestría y cómo es la malla curricular. Bueno, la maestría dura dos años, son cuatro semestres y como comentaba, les comentaba hace un momento, tenemos dos tipos de cursos principalmente. Entonces, los cursos de tipo metodológico y los cursos de tipo de formación, más teórica. Entonces, cada semestre cuenta con cinco cursos, en realidad, digamos, son cuatro cursos, dos metodológicos, dos de formación y un curso especial que se llama Coloquio de Investigación, en el cual invitamos gente, tanto de la universidad como de fuera de la universidad, incluso en algunas ocasiones de fuera del país, a que compartan sus experiencias de investigación, pues, con ustedes. Entonces, que conozcan otras formas de hacer investigación en diferentes áreas y que puedan tener un contacto directo con estos investigadores y entonces puedan enriquecerse un poco más. Además, la mayoría de nuestros cursos se editan en las mañanas para que la gente luego tenga el día libre para cumplir con sus labores propias de los cargos y las personas que no laboran en la universidad tengan la oportunidad de trabajar fuera de la universidad, si así lo desean, y dedicarle el resto del día tanto a sus funciones nuevamente laborales como al desarrollo de los trabajos asignados en los cursos. Entonces, esos son básicamente el desarrollo de los cuatro semestres. Hacia el final de los dos últimos semestres, entonces, existen electivas. Entonces, los estudiantes tienen la oportunidad de escoger cursos de la oferta de las demás maestrías de la universidad, pues, para, digamos, en la medida de lo posible, escoger temas que les aporten más directamente al desarrollo de sus proyectos de investigación particulares. Diego, para esas personas que nos están viendo y desean inscribirse ya en la maestría, ¿qué requisitos deben tener? Bueno, la maestría está enfocada principalmente a personas con formación en ciencias sociales y humanidades, entonces, eso, pues, es un aspecto amplio. Tenemos estudiantes que se han formado en historia, en antropología, en sociología, en economía, en trabajo social. Entonces, hay, digamos, hay una amplia variedad, digamos, para que las personas que están interesadas con diferentes formaciones puedan postularse. Luego, simplemente esperamos, pues, una hoja de vida, las notas del pregrado, una carta de intención donde nos expliquen por qué quieren tomar esta, pues, cursar esta maestría y no otra, ¿sí? Cuál es el atractivo para ustedes y, básicamente, esos son los documentos que deben presentar. Adicionalmente, todas las maestrías de la universidad exigen que los aspirantes presenten la prueba PAEP y, entonces, hay un puntaje mínimo de 450 que es necesario para que la postulación sea considerada. Una vez hecha la prueba y se aprueba el mínimo y se entregan los documentos, hay una entrevista, pues, conmigo, con el director del programa, donde, pues, conozco un poco mejor sus perfiles para luego ver en qué cargo podríamos ubicarlos que sea más útil para todos los involucrados. Bueno, Diego, con esta pregunta vamos a dar paso a las preguntas o lo que quiera consultar, pues, la audiencia que nos está viendo a través de Facebook Live y Webinar, pero me gustaría que antes de que pasáramos a eso les dijéramos por qué ICESI, ¿por qué estudiar esa maestría en ICESI? Bueno, la maestría tiene varias ventajas que me parece que la hacen, pues, ideal para una formación de maestría. Primero, es un programa que no es estrictamente disciplinar, estudios sociales y políticos, entonces, la formación es un poco más amplia, los estudiantes, pues, ustedes van a conocer teorías y métodos de trabajo de distintas disciplinas, eso me parece a mí que es muy enriquecedor. Y por otro lado, está, pues, obviamente, la oportunidad de poder trabajar al mismo tiempo que se estudia, en la mayoría de los casos, trabajar en temas y o funciones cercanas al trabajo de la investigación académica y, por tanto, entonces, estás haciendo, como decíamos hace un momento, tanto mejorando tu formación académica como mejorando también, pues, tus fortalezas y capacidades laborales, estás haciendo hoja de vida también al mismo tiempo. Y, nuevamente, pues, la universidad ofrece a los estudiantes, a ustedes, todas las facilidades de las que disponen los estudiantes de pregrado y de los demás programas. Por tanto, me parece a mí que estamos ofreciendo un programa bastante fuerte, ya con egresados y ya con productos académicos publicados y muy bien rankeados, que hablan de la calidad del trabajo que hemos venido haciendo. A todo lo que tú acabas de decir, Diego, a mí me gustaría agregarle que la universidad, dice, y según las pruebas, a ver, PRO 2017 es la tercera mejor universidad de Colombia y es la primera universidad en Cali. No obstante, los invito a que sean magíster y ceci, a que se vinculen con las nuevas tendencias y las mejores prácticas profesionales. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.